Un mensaje de amor, esperanza y de unión En un solo canto, las voces de la cumbia De México para el mundo ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Y la paz, la ira por calma Y el hambre por paz ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! 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 Las voces de la cumbia elevamos nuestra voz Por los que están privados de su libertad Por los enfermos Por los que partieron sin despedirse Por nuestras familias Por los ancianos Por los niños de la calle Por los médicos y enfermeros Por todos los seres vivos Por México